Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal. Hoy traigo un vídeo que, para variar, últimamente son todo vídeos especiales, los de mi canal. Y esta vez es otro vídeo especial porque lo hago con unas de mis personas favoritas de YouTube, que son Álvaro Cruze, Laia y Cristi. Vamos a hacer una recreación de las personajes principales de Pequeñas Mentirosas. Os dejo todos sus links a sus vídeos en la cajita de información y por aquí por la pantalla para que vayáis a verlos y os suscribáis porque son súper chulis. Y nada más, a mí me ha tocado ser Spencer, así que he recreado el maquillaje, el peinado y el outfit. Así que si queréis, quedar a ver el vídeo. Bueno, vamos a empezar con el peinado de Spencer. Spencer tiene tres peinados que yo creo que son los más característicos. El primero es el pelo suelto, tal que así, un poco onduladito, eso sí. Llega muchas veces un moño con dos pelillos por aquí saliéndoselo, saliéndosele. O lleva una trenza de lado. Yo en esta ocasión voy a hacer la trenza de lado porque es lo que más relaciono con ella. Y yo, o sea, me he tenido que poner unas extensiones, un poco de extensiones, para que me diera largo. Si no, mi pelo es muy corto, no me da para una trenza. Aún así, la trenza no me va a quedar bien del todo porque estos pelillos se van saliendo. Pero bueno, la idea ya la sabéis. Yo creo que una trenza la sabemos hacer todos perfecta si tenemos el pelo en la largura indicada, claro está. Bueno, bueno, creo que la he logrado bastante, bastante bien la trenza. Voy a hacer el outfit. Os voy a hablar un poquito desde aquí, ¿vale? Para el outfit. El outfit yo creo que... Bueno, es que me voy a repetir. Es un outfit muy clásico, muy normal, no arriesga en nada prácticamente. Lo que he visto es que, bueno, pues usa mucho camisas clásicas con cardigans y de punto tanto fino como gordo. Unos vaqueros y unos zapatos de lo más clásico y muchas veces son mocasines lo que utiliza. También utiliza muchos vestidos con cardigans, cosas muy sencillas. Pero lo que sí que yo creo que es muy característico de ella es marcar la cintura con un cinturón. Tanto con camisas, tanto con vestidos, con todo, intenta marcar siempre la cintura. Así que eso es lo que voy a hacer yo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya recordado a Spencer y yo recuerdo a vosotros que os paséis por los canales de ellos, que los tenéis en la cajita de información y aquí en la pantalla para que vayáis a ver sus vídeos de las demás personajes de Pequeñas Mentirosas. También tengo que deciros que si os han gustado mi vídeo y el de ellos tenemos un canal todos juntos que se llama Gurus Gone Wild y que el lunes empieza y empiezo yo haciendo un vídeo. Así que el lunes nos vemos en Gurus Gone Wild y aquí nos vemos muy pronto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!